Millones de hispanos de escasos recursos en Estados Unidos y América Latina donan el 10% de sus ingresos cada mes a iglesias evangélicas. Gerardo Reyes de Univision Investiga nos habla de la controversial manera en que manejan estos dineros los magnates de Dios. A ti solo serviré. Gracias. Sé que hay ángeles a mi servicio. Amén. Manejan el dinero de los fieles sin control. Entraban en hora del día que nadie se diera cuenta, iban con el pastor, abrían el púlpito y sacaban los dineros y se los llevaban. Sus iglesias no tienen que rendir cuentas de los ingresos al gobierno. No, el IRS no hace absolutamente nada de eso. ¡Profetizar! Convierten los cultos en actos de circo. ¡Ah, ya me acordé! Allá hay una línea de poder de Dios. Camina y pase. Sus arrebatos místicos no tienen límite. Aunque ya tu miembro viril se haya muerto, si tú tienes fe, dirás muerto resucita y ese va a resucitar. En sus comienzos pasaban necesidades. Ahora llevan vida de millonarios y compran grandes propiedades de contado en Estados Unidos. Le damos la gloria al Señor. Predican, pero no practican. Toda manera si tiene dinero, no se mueve nada en este mundo. Casi todos están de acuerdo en que el dinero habla, pero hay quienes lo creen literalmente. Quiero que van a poner su billete en su oreja y vamos a oír hablar a los billetes. Son los magnates de Dios, pastores evangélicos hispanos que han convencido a miles y miles de seguidores vulnerables de que en sus iglesias está la solución para todo. Para volverse ricos, para lograr lo que sueñan y para viajar. Todo esto siempre y cuando sean muy generosos y puntuales con sus aportes económicos a la iglesia. Es volver a las personas una marioneta de Dios, pero los hilos de Dios quienes los manejan no es Dios, sino esos líderes espirituales. Jaime Fajardo ha sido profesor de religión y filosofía en Colombia durante 17 años. Esta doctrina la manipulan para que la gente se desprenda, para que la gente se ilusione con que van a recibir el doble, porque además la recompensa es el reino de los cielos. La estrategia es conocida como el evangelio de la prosperidad y se basa en que Dios bendice con riquezas y favores a los fieles que pagan sus diezmos. Muchos lo creen como esta seguidora de una de las iglesias en Nueva Jersey. Ella nos dijo que gracias a su fe pudo viajar a Arabia Saudita. A mí me ha servido mucho, he cambiado espiritualmente, me ha dado muchas experiencias muy lindas. Pero hay otros que han sido testigos de que la gente se ve forzada a dar más de lo que gana. Conocí personas que pedían prestado para ir a llevar el diezmo. Es un negocio multimillonario, porque el producto que te venden o el que te ofrecen es lo que tú necesitas. Mirna García es una experta en el tratamiento de personas afectadas por experiencias religiosas. Lo primero que identifican es la valía tuya y cuáles son tus necesidades psicológicas y materiales. No te preocupes, aquí tengo el milagro, el producto milagroso que te lo va a conseguir todo. Criticar no parece una opción, como lo explica Doris Borges, una contadora que trabajó en Nueva Jersey como coordinadora de una fundación de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional por cinco años. Entonces cuando él fue a hacer uso de una motocicleta que tenía, se le incendió y se le quemó la cara a esa persona. Después sale esta señora con ese video donde dice que una persona falleció, que porque estaba hablando mal de ella, que otra persona se le, como se dice, la motocicleta se le explotó cuando él fue a prenderla. No basta oír de Jesús, dice el que oye... El popular pastor de Guatemala, Cash Luna, de la Iglesia Casa de Dios, explica la doctrina de la prosperidad. A mí me enseñó un apóstol algo, me dijo, Cash a la Iglesia uno siempre lleva dos cosas, Biblia y Chequera. La Biblia para que aprendas lo que Dios te va a decir y Chequera para que lo adores. Según Bohorquez, los fieles no pueden llevar sus dudas a la Iglesia de cómo se manejan sus donaciones. La señora María Luisa en algunos estudios bíblicos enseña que Dios se enoja cuando uno pregunta acerca de los dineros de la Iglesia. Luna empezó siendo un chofer particular de la Iglesia. Era complicado. Había que atravesarse toda la ciudad de ida y otra vez de venida. ¿Verdad? Nadie me acompañaba. Porque obviamente no tiene glamour, ¿no? No es glamouroso ser chofer. El glamour vendría después. Un avión privado, una mansión, cientos de voluntarios a su servicio y fama. Hace poco recibimos nuestro tercer premio otorgado por YouTube. Nuestro programa de televisión es de los de mayores ratings, sino el de mayor rating. En toda Latinoamérica y en cuanto al habla hispana, en el mundo. Y ha sido orgullo de algunos políticos. El pastor estuvo con nosotros recientemente en una reunión de gabinete. Son pocos los pastores latinoamericanos que se pueden dar el lujo de tener su propio avión. En un país que es el cuarto más pobre de la región, Luna se desplaza en este, cuyo costo de operación, según expertos, podría estar entre los 2.000 y 3.000 dólares por hora. Es un lujo que muchos critican, como este ex seguidor de la iglesia que pidió no ser identificado por temor a represalias. La pregunta aquí es si realmente lo necesitan, porque para tener un avión tiene que tener un piloto, el avión tiene que tener un mantenimiento, o sea, son gastos muy altos. Luna le dijo a la cadena BBC que el avión es propiedad de la iglesia, pero no fue posible comprobarlo dado que está a nombre de un fideicomiso en el Banco Fiuta que mantiene en secreto la identidad de los propietarios. Una fuente dijo a Univision que el avión fue comprado por 2 millones de dólares, más 250.000 dólares en gastos para pintarlo y otros arreglos extras. En la turbina grabó una referencia bíblica. Lo seguimos a sus más recientes viajes, uno de ellos a Barranquilla, Colombia, donde 35.000 personas colmaron las gradas del Estadio Metropolitano con entrada gratuita. La presentación es parte de sus giras Noches de Gloria, en las que realiza polémicas a naciones y ofrece, según su página, milagros a todos los que lo necesiten. El 19 de octubre se presentó en Ciudad de México. Nuestra reportera Penilei Ramírez cubría el servicio con permiso de la iglesia cuando esta representante de la congregación la expulsó. Argumentó que los fieles se habían quejado de la grabación pese a que se estaba haciendo con celulares. Para Luna su éxito no es producto de simples coincidencias, es una historia que combina sacrificios y milagros, uno de ellos, según él, la multiplicación de los tacos. Una vez la hermana Tere me dijo, ay, Cachito, me dijo, yo quiero llevarle tacos a esas familias. Y aquí va un milagro que, ahí va. El pastor Cash Luna ha explicado que Cash viene de que cuando niño no podía pronunciar correctamente Carlos, su nombre. Para algunos es un apodo que se ajusta perfectamente a su gusto por el dinero. Gerardo Reyes nos explica. La mega iglesia del pastor evangélico Cash Luna a las afueras de Ciudad de Guatemala se prepara para el culto del primer domingo de octubre de 2018. Bajo este techo, en forma de paloma del Espíritu Santo, estarán congregados en menos de una hora más de 10.000 personas. Entramos como curiosos. Las cámaras de televisión no están permitidas. Cuando el templo está casi al tope, las luces languidecen y el conjunto electrónico oficial da comienzo a un concierto. Las pantallas muestran bautizos en serie en una piscina situada al fondo del escenario. Siete cámaras de la iglesia graban todo el espectáculo. Lo primero son los diezmos. El pastor Hugo López recuerda a los fieles que pueden salvarse de muchas adversidades si donan el 10% de sus ingresos. El diezmar trae el poder de librarnos del devorador. Los fieles depositan sus ofrendas hasta que del fondo aparece la figura del gran líder, el pastor Carlos Luna. La casa de Dios, fundada en 1994, es una de las iglesias evangélicas más grandes de América. Tiene estacionamiento para 3,300 vehículos, amplias cafeterías, guardería y librería. Luna promueve la idea de que el crecimiento de la iglesia fue sobrenatural. Una vez la hermana Tere me dijo, ay, cachito, me dijo, yo quiero llevarle tacos a esas familias. Y aquí va un milagro que, ahí va. Luna recordó que en esos años estaba conquistando a quien hoy es su esposa, Sonia Luna, también pastora, y quería lucirse con ella al enterarse de que los tacos no eran suficientes. Cash me dice, mira, los tacos no van a alcanzar, por favor, orá, hay más gente que tacos. Y yo, verdad, usted sabe, cuando me va a conquistar uno tiene que sacar toda la fe del caso. Y me paré y la vi hasta de lado, así me la puse de lado. Y le dije, ve y reparte los tacos. Dios los multiplique y habrán de sobrar. ¡Aleluya! Y solo sale y me tiro al piso, Padre Eterno, que es los tacos. ¡Multiplica los tacos! Según Luna, sobraron nueve tacos y a él le tocaron dos. Pero detrás de este emporio religioso siempre ha estado en el aire la pregunta de dónde salieron los fondos para financiar un templo que costó 44 millones de dólares. Esta iglesia al día de hoy, bendito sea Dios, no debe un centavo a un banco. Lo pudimos hacer con todo el amor de todos los que estamos acá. Jorge Mauricio Herrera Bernal, expiloto del narcotráfico que asegura haber sido informante de la DEA, tiene su propia versión. Según él, la obra recibió dinero de la narcotraficante guatemalteca Marjorie Chacón Rosel, conocida como la Reina del Sur. El piloto colombiano afirma que en alguna de las reuniones con ella estaba Cash Luna. Básicamente estaban hablando de entregas de dinero porque el pastor del Cash Luna decía que necesitaban ya empezar a construir y avanzar la obra. Herrera aclaró que Luna no se inmiscuía en cuestiones de narcotráfico, pero sabía que él era un piloto al servicio de un cartel colombiano. Él sabía que venía un piloto de narcotráfico a hablar con ella, sabía que Marjorie era una narcotraficante. Él sabía absolutamente todo. En 2010, según él, se infiltró como informante de la DEA en la organización de Chacón. Es la primera vez que da una entrevista sobre este tema. Joaquín Pérez, quien fue el primer abogado de Herrera en Miami, le dijo a Univision que puso en contacto a su cliente con la DEA. Herrera asegura que grababa las conversaciones con una cámara oculta. La DEA me dio la cámara para hacer estas grabaciones. Marjorie Chacón entonces se presentaba en Guatemala como una inversionista con conexiones con la vicepresidenta del país, Roxana Valdetti. Ella era una mujer sin problemas, se movía por la alta sociedad. En realidad, Chacón era una poderosa operaria del narcotráfico y el lavado de dólares en Centroamérica, según una acusación federal en Miami. Chacón se declaró culpable. Fue condenada a 12 años de prisión. La iglesia fue inaugurada dos años después de la acusación por el presidente de Guatemala, Otto Pérez, quien purga una condena por corrupción. Y hoy estamos disfrutando en Guatemala de una de las iglesias más grandes del mundo. Los rastros de la cercanía entre la mujer y Luna aún están a la vista. Estas imágenes muestran a la izquierda la casa del pastor y a la derecha la de Chacón, al norte de Ciudad de Guatemala. ¿Y para entrar tenían un portón común o puertas diferentes? El mismo portón, solo que tenía micrófono diferente entre el comunicador. Para la casa de él y para la casa de ella. Este hombre sostiene que la relación de la narcotraficante con Luna iba más allá de la de ser vecinos. Recuerda haber llevado dinero de Chacón a la casa del pastor y de ser testigo de la relación entre Luna y Chacón, por lo que pidió no ser identificado. ¿Qué cantidad de bolsas vio que le entregaban con el dinero a Cash Luna? Una como medio costal por ahí. Según él, Chacón se quejaba de que Luna estaba siempre pidiéndole dinero. Que yo sepa, le pedía dinero para su iglesia. ¿Y ella cómo reaccionaba ante eso? Qué hijo de la gran p***. Cada día quiere más porque él le pedía conforme a lo que ella tenía o ingresos que ella tenía. Luna no fue acusado en Estados Unidos. Ningún documento público del expediente de Chacón menciona su nombre. O sea, él en la tarde no nos puede decir. Univisión envió un cuestionario al pastor Luna a través de su relacionista pública, Marley de Armas. Después de un mes, la vocera respondió. Respecto a sus preguntas, lamentamos que haya sido sorprendido en su buena fe por una fuente poco confiable, ya que la información que usted asegura haber recibido de dicha persona es falsa. Si él hace mal uso del diezmo, él dará cuentas de eso. Pero yo voy a la palabra que me transformó y que él me dio. No puedo poner yo mis ojos únicamente en la administración del dinero. Robin Martínez fue fotógrafo de la iglesia, ahora es reportera en bicicleta. Su opinión refleja la de muchos seguidores de la Casa de Dios. Para ellos es más importante el mensaje que reciben de Dios a través de Luna que su vida de lujos. El pastor Cash es un hombre muy usado por el Señor. No soy fanático, no soy espiritualista, pero yo particularmente digo lo que yo he visto, lo que yo he sentido. Me han dado mensajes de paz, me han reconfortado. Luna parece librarse de cualquier escrutinio. El mismo Herrera está inconforme con la manera como la DEA manejó la operación de su infiltración. Yo después de que me di cuenta que me sacaron, le pregunté a mi abogado, me dijo, ¿qué está pasando? Y me dijo, no, la verdad, infiltraron a Marjorie y el mismo agente le cayó y Marjorie está trabajando con nosotros. Herrera se pregunta por qué Luna no fue interrogado por el agente Paul Cohen, su supervisor en la DEA. Yo estoy completamente convencido de que él tuvo que actuar. Yo he visto extraditar gente porque hizo una transferencia de 50 mil dólares. La DEA dijo a Univisión que no va a comentar sobre este caso. Dos semanas después de esta entrevista, agente de ICE irrumpieron en el apartamento de Herrera en Miami y lo llevaron al centro de detención de Crohn para inmigrantes. Semanas más tarde, una juez ordenó su deportación a Colombia, donde él dice que teme por su vida. En cuestión de 10 años, la pastora María Luisa Piraquive, líder espiritual de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, y su familia multiplicaron visiblemente el patrimonio en Colombia y en Estados Unidos. Ahora, ese incremento es objeto de investigaciones de autoridades colombianas, como lo explica Gerardo Reyes. Buenas tardes, hermanos, hermanas, Dios les bendiga. María Luisa Piraquive asegura que tuvo un sueño con Jesucristo durante el juicio final. Él estaba escogiendo las almas o las personas que iban para el cielo y para el infierno. Y cuando ya él vio que yo lo estaba ahí mirándolo, me dice, ayúdeme a escoger las almas para el reino. Piraquive entendió que este sueño era un designio divino y se proclamó directora vitalicia de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo en 1996, tras la muerte de su marido. Priscila Angulo, una abogada colombiana que hoy es una de sus más aguerridas críticas, recuerda la nueva etapa. Cuando fallece don Luis, la señora debe registrar la iglesia y le agrega la palabra internacional. La iglesia se expandió por 47 países. En 2014 se apreciaba de tener 2.5 millones de fieles. En Estados Unidos cuenta con 90 sedes en 25 estados. Recientemente inauguró un mega templo en Atlanta y en Bogotá se construye otro. Tienen templos en lugares tan distantes como Nueva Zelandia, Rumania y Emiratos Árabes. Todos nosotros aquí en Dubái, en los Estados Unidos, les enviamos nuestro amor y los mejores deseos. El crecimiento de esta iglesia ha sido proporcional a los escándalos que la han rodeado desde que Piraquive empezó a dirigirla. Una larga lista de fieles, incluyendo miembros de su familia, han denunciado fraudes y engaños ante la justicia y los medios de comunicación. La iglesia ha ganado varios casos y ha logrado la corrección de artículos en los medios, pero algunas dudas prevalecen. Según este reporte de la Fiscalía, enviado en septiembre a Univisión, Piraquive y otros directivos afrontan una investigación por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Priscila Angulo no cree en la niña inocente. Ella recuerda un episodio que tuvo con uno de los directivos de la congregación, Carlos Baena, quien hoy es viceministro de Relaciones Laborales de Colombia. Y empecé a llorar. Y yo le dije, esto era lo que yo necesitaba saber, para darme cuenta que esto no es de Dios. Para darme cuenta que ustedes de Dios no tienen nada, que ustedes son unos estafadores de la fe. Según ella, Baena le ofreció un automóvil para que no se quejara más de la iglesia. Vamos ya, compra una camioneta donde usted la quiera, el modelo que quiera, y usted vuelve a ser la misma persona. Los cuestionamientos más frecuentes a la iglesia tienen que ver con el enriquecimiento de sus directivos y el manejo de las donaciones. A finales de los 90, Piraquive, quien había sido costurera, vivía en una modesta casa de este barrio de Bogotá. Esta casa era la casa donde vivían María Luisa, don Luis y sus hijos en el año 96. En 1999, la iglesia le pagaba un sueldo mensual de 186 dólares, según declaró a la Fiscalía Colombiana su sobrino, Óscar Bedoya. Diez años después, Piraquive se daba el gusto de comprar esta mansión de Weston, Florida, por 1.8 millones de dólares, y de regalarle a sus hijos otras costosas propiedades. La casa de Piraquive tiene seis habitaciones y seis baños. A una milla de esta residencia está la casa de 1.6 millones de dólares de Perla, su hija, y el esposo, Óscar Carrillo, ambos muy activos en las finanzas de la iglesia. A pocos metros está la de su otra hija, Alessandra Moreno, ex senadora del partido político Mira, fundado por Piraquive en el 2000. La residencia tiene un valor de 1.3 millones de dólares. Y en una ciudad cercana, el apartamento de su hijo Iván Darío Moreno, evaluado en 310 mil dólares, su mamá se lo regaló a cambio de que dejara de hablar mal de la iglesia, según una denuncia ante la Fiscalía que fue archivada. También le regaló esta casa en el condado de Broward, que Iván Darío vendió en octubre de 2018, por más de un millón de dólares. Con esas palabras, Moreno anunció en Colombia que su mamá lo había expulsado por ser gay. También cuestionó el manejo de los dineros. ¿Usted dice que ese dinero va a cuentas personales? No todo el dinero. Sí, mucho dinero se va a cuentas personales, claro que sí. El manejo del dinero de la iglesia en Bogotá por parte de Piraquive era muy informal, recuerda Angulo. Tenía un cuarto y en ese cuarto tenía dinero. El dinero lo tenía muy bien organizado, contado, así de estilo banco. Por decir algo, fajos de cinco millones, fajos de dos millones, fajos de un millón. Y me di cuenta que había máquinas de contar dinero. Máquinas de las cuales sacaba su sueldo de pastor Oscar Bedoya, un sobrino de Piraquive que también se rebeló contra la iglesia. Los billetes que estaban muy viejos, las máquinas tiraban eso al piso. Entonces mi sueldo era los billetes viejos que caían en el piso. En Estados Unidos la situación no era muy diferente. Doris Borges, quien trabajó cinco años como coordinadora de la fundación de Piraquive, dice que llegó un momento en 2014 que dejó la iglesia en Nueva Jersey porque las cuentas de la fundación no le cuadraban. En la iglesia nadie sabe cuánto entra por el parqueadero, cuánto entra por esto, cuánto entra por lo otro, en qué se utiliza el dinero, absolutamente nada. Y uno no podía preguntar, porque si usted preguntaba tenía al diablo con usted. En nombre propio y sin abogado, Borges demandó en Nueva Jersey a Piraquive y a una docena de familiares y directivos de la iglesia por fraude, prácticas engañosas y lavado de dinero. Un juez desestimó el caso este año. Piraquive se negó a hablar con Univision. Su congregación envió una carta en la que dice que la iglesia ha cumplido con la ley nacional e internacional y que los testimonios citados no son nuevos ni corresponden a la realidad. Una casa mía que la estoy pagando. En una entrevista con Caracol Televisión de Colombia, Piraquive explicó el origen de su fortuna. Yo estoy trabajando con la iglesia 45 años. No cree usted que yo en 45 años, con mi salario y con todos los beneficios y las dádivas que me da la gente, los regalos y los obsequios que me da la gente, usted no cree que yo pueda tener una casa y también regalarle una casa a mis hijos. Algunas de las personas entrevistadas nos dijeron que no solamente han sido interrogadas por funcionarios de Colombia, sino que han estado en contacto con autoridades de Estados Unidos interesadas en conocer las actividades de la iglesia. Jeffrey del Romero, exseguidor de la iglesia en Nueva Jersey, relató que después de la expulsión, Moreno lo buscó en Nueva York. Le pidieron el favor de que lo llevara a una oficina federal de investigaciones en Newark. Lo que él dijo era que había denunciado todas las actividades ilícitas de la mamá y de la iglesia. No fue posible conocer el desenlace de esa denuncia. Ocho años después, Moreno se retractó en Colombia acusando a un primo de haberlo inducido a denunciar. La iglesia sostiene que ninguno de sus directivos ha sido contactado por funcionarios de Estados Unidos. Justamente en Estados Unidos, Borges dice que no se va a rendir pese a haber perdido una batalla legal. La gente ha abusado de la fe, de los creyentes, abusaron de uno poder creer en Dios para beneficio personal de ellos. Prosperidad, grandeza, mi señor. La iglesia de Piraquive le dijo a Univisión que ante la ausencia de pruebas de sus acusaciones, Priscila Angulo ha acudido a desacreditar autoridades colombianas y de Estados Unidos, adjudicándose una condición de víctima que en realidad no existe. Acusaciones de discriminación, persecuciones, campañas de descrédito, intrigas familiares son algunas de las crisis en la última década que ha tenido que afrontar la iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. Gerardo Reyes de Univisión investiga, hace el inventario. Hay gente que llega a la iglesia sin un ojo, otros llegan sin un brazo, otros llegan sin una pierna, bueno, con algún defecto físico, ¿no? Y ustedes no pueden nombrar a esa persona como un predicador que se suba en un pulpito. Esta declaración de María Luisa Piraquive en el 2008, pero que salió pública seis años después, desató una de las peores crisis de su congregación. En Nueva Jersey, Doris Borges, quien era coordinadora de la fundación de Piraquive, le hizo el reclamo a su pastor. El libro pastoral, escrito por Piraquive, ratifica el mensaje que causó el escándalo, aunque ella dijo que la habían sacado de contexto. En la página 224 se lee que los peredicadores no pueden tener defectos físicos. Mirna García, presidenta de la Red de Apoyo, ha atendido a varios seguidores de esta iglesia. Son testimonios de dolor, maltrato, defraudación. Son justamente los sentimientos que expresa Priscila Angulo al relatar su experiencia. Entonces, los ataques en contra mías se volvieron terribles, vivieron amenazas de muerte. Angulo, abogada de profesión, fue una de las fundadoras de la iglesia en el departamento de Santander de Colombia. Llegó a ser pastora junto a su marido y representó en el año 2000 al partido político de la iglesia conocido como Mira. Por 600 votos, más o menos, no fui diputada del departamento. Entonces, me convertí para ellos, pues, en una persona, digamos, clave dentro de la política. Mientras iba creciendo su importancia, dice que forjó una amistad muy cercana a Piraquive. Se convirtió como en mi madre. Entonces, cuando yo le contaba mis problemas en mi hogar, obviamente, ella me confió su parte sentimental. Una parte que, según Angulo, la obligaba a mantener las apariencias de la pesadilla en la que se convirtió su matrimonio. Ella se basaba en que la doctrina de la iglesia no permite que las parejas públicamente ven a conocer sus problemas, ni mucho menos tomen determinaciones como divorciarse o separarse, que porque eso no le agrada a Dios. Además, Angulo cuenta que la situación con su marido se fue complicando. Era un hombre promiscuo, tomador de trago. Llegaba siempre a golpearme y esta señora, conociendo, me obligó a callar solo por mantener la imagen de que éramos una familia perfecta. Entonces, nos vamos a comprometer a cambiar. También empezó a decepcionarse de la iglesia en general. Y a hacer feliz a la demás gente. Amén. No encajaba nada de lo que se predicaba con lo que se practicaba. Entonces, yo empiezo a cuestionarla en muchas cosas. Se enteró del drama de Liliana Guzmán, una joven de Bogotá, que denunció ante la Fiscalía los abusos de los que fue víctima desde niño. Su mamá era pastora. Nos llevaban las seis días y nos hacían ayunar 24 horas, cada 15 días, sin comer, sin beber, sin tomar agua. Y por eso nos hacían velar toda una noche, hablando unas cosas incoherentes y viendo a la gente saltar y estremecerse. También, tras soportar innumerables maltratos dentro y fuera de su hogar, Guzmán sostiene que intentó suicidarse varias veces. Su profesor de secundaria tomó cartas en el asunto. Y al ver que Liliana está viviendo una situación tan difícil, a nivel familiar, a nivel de violencia, de maltrato físico, de maltrato psicológico, de intentos de suicidio, y de ver que no encontraba tampoco ninguna respuesta de parte de la mamá, sino que al contrario la mamá, cuando estaba conmigo, también era igual atacándola. Entonces yo decidí reportarla ante el Instituto de Comunidad de Bienestar Familiar. El Instituto Oficial asumió la custodia de la joven. Liliana, porque realmente dice que es que Liliana debe quedarse ahí, porque ve que el ambiente no es que salga. El día que salió, su madre la recogió. El diagnóstico de la iglesia, Liliana sufría de tristeza y debía ser corregida. ¿Era una ceremonia de exorcismo? Sí, era una ceremonia que ellos llaman de liberación. Me liberaban de mis espíritus de tristeza. ¿Y en qué consistía ese ritual? Consistía en unos gritos casi guturales en los oídos, en unos apretones, como te diría, como estremecimientos del cuerpo. Según Liliana Piraquive dio la orden del ritual. Estuve en mi casa y yo la vi delante mío, ¿sí? Y se portó de una manera indiferente diciendo que era culpa mía. Tras un cuestionado proceso de investigación, la Fiscalía desestimó las denuncias de Guzmán. En el caso de Angulo, el desenlace también fue decepcionante, según ella. La iglesia la culpó de la crisis de su matrimonio. De sus tres hijos, dos se quedaron con su padre y la hija menor con ella. Angulo decidió contar su historia en televisión. Ella dice que los ataques se volvieron más fuertes tras sus declaraciones. Si no se calla, los hijos la van a hacer quedar como lo que es, una adúltera, una prostituta. A los días sus hijos salieron a explicar por qué su madre había sido expulsada de la iglesia. Fue por malas conductas por parte de ella. La hermana María no estoy de acuerdo con eso. Siempre han dicho los líderes de la iglesia que a mí me expulsaron de la iglesia por conductas indebidas y por infidelidad. Cosa que no fue cierta. Todo lo que ha dicho ha sido... Hoy en día sus hijos niegan que ella haya sido víctima de su padre, quien declinó a hablar con un inicio. Recuerdo peleas, discusiones. Jamás recuerdo que él lo hubiera golpeado. Jamás recuerdo todo lo que vine a leer ya cuando crecí. Retirarme de la iglesia fue un proceso. ¿Por qué? Por la parte psicológica. Yo sé que los que de pronto han salido de la secta me pueden entender. El miedo a los castigos, el miedo a muchas cosas. Basándose en estas y otras quejas, el abogado argentino Héctor Walter Navarro, activista contra sectas religiosas, presentó una demanda contra Piracide y la iglesia en la Fiscalía Colombiana. Pero durante la investigación, Angulo descubrió que Moisés Cabrejo, el investigador del caso, era un activo miembro de la iglesia. Renuncio a la investigación. Le dije, ¿por qué no puede usted mostrarse de una manera tan parcializada defendiendo a la señora María Luisa? La Fiscalía confirmó a Univision que Cabrejo fue separado de la investigación. El caso fue archivado. Univision estableció que la decisión se tomó desechando cinco testimonios que tomó el investigador cuestionado. Entre ellos, el de quien más ha incomodado a la iglesia, Priscila Angulo. ¿Cómo opera una iglesia evangélica familiar? La reportera de Univision Investiga, Perilei Ramírez, nos habla de una congregación en California, de la manera en que logran que los fieles les donen y también sus conflictos internos. Ante la intensa competencia, las iglesias evangélicas tienden a especializarse en un ritual que marque la diferencia con las demás. La de María Luisa Piracide ofrece las profecías personales. Habrá mucha gente que se va libertando de brujerías. La de Cash Luna, la sanación. Esta pequeña iglesia de California ha ganado popularidad por autoproclamarse como expertos en sacar demonios. Hania Gastelum, exintegrante de la comunidad e hija de su pastor principal, lo explica. Hay situaciones sobrenaturales que yo he presenciado ahí, que son inexplicables. Por eso es que la gente se impresiona mucho por el ministerio de mi padre porque hacen ese tipo de cosas. Según Gastelum, la fórmula de persuasión se complementa con algo de ambientación. En la hora de reunión te van a presentar un lugar, porque esa es la moda, oscuro, con luces, con humo, con un grupo de la danza, para lograr, si se puede decir, manipular tus emociones. ¡Suéltalo en el nombre de Jesús! El momento que te tienen quebrado llorando, es en el momento que te meten la mano en el bolsillo. ¿Qué es lo que usted va a recibir? En el nombre de Jesús, esto es solo un símbolo. El costarricense Andrés Zamora es líder y fundador de esta iglesia. Asegura que cada domingo asisten en promedio mil personas a su culto religioso. Nadie está obligado a ofrendar, pero lo motivamos un poquito a ellos, diciéndoles el beneficio de ofrendar. Esta mujer nos pidió no revelar su nombre por temor a represalias legales. Trabajó como voluntaria durante cinco años en Obra de Orange. Vas a recibir la gente los taxis, ahí vienen las predicaciones, que esto, que el dinero. Entonces, como manipulándola a usted, para que usted suelte el dinerito, le echan maldición. Dos voluntarias de Obra de Orange mostraron a Univision Investiga cómo cuentan el dinero de la ofrenda al final de cada servicio. Sacan los sobres, separan los billetes por denominación, colocan los cheques aparte y cuentan el efectivo. En promedio, dicen, obtienen entre 15 y 20 mil dólares cada domingo. Los voluntarios y el pastor aseguran que todo va al banco y es reportado al IRS. Yo, en el tiempo que estuve sirviendo, yo nunca miré que llegara un banco de todo el dinero que se recoge. Tanto Obra de Orange como otras iglesias similares funcionan ante el IRS como organizaciones sin fines de lucro. ¿Cómo funciona la corporación non-profit? Si hay ganancia, tiene que ser para la misma corporación, que es la iglesia en este caso. No se pueden hacer negocios personales. Según Jania, muchos pastores, entre ellos su padre, no cumplen con esos principios. ¿Cómo hacen ellos para poder comprar casas y carros de uso personal utilizando esta parte de la ley para organizaciones sin fines de lucro? Cuando ellos compran el material, dicen que es para el ministerio. Y no, es para ellos. Entonces, ese es uno de los problemas y no hay nadie en que los controle. El pastor asegura que ese no es su caso. Mi caso es rentable, no es comprado, no es mía, no hay nada de eso, es rentable. Jania dice que en 2008 el IRS se interesó en las finanzas de su padre y abrió una investigación sobre sus cuentas personales, donde él recibe su sueldo de la iglesia. A mi padre se le extraviaron 100 mil dólares. No supo decir dónde se fue el dinero. Y el IRS se dio cuenta. Entonces, ¿qué hicieron? Le hicieron una auditoría. El pastor aceptó que había sido investigado. Tiene que pagarte esa de que ellos los escultan, los recibitos y todo. Y ahí tengo los recibos, de que ya quede, gracias a Dios, quede en paz con el IRS. Pero si digo que me fue bien, me fue bien porque ya salí. Me fue bien porque ya les pagué. La oficina del IRS en California dijo a Univision que no podía hablar sobre ningún caso en específico. Pero, ¿cómo ganan dinero estas iglesias? Fernando Cordero fue durante 13 años líder de jóvenes en la iglesia Ministerios Llamada Final en la vecina ciudad de Down, a la que ha pertenecido Obra de Orange. Una gran mayoría de los que llegan a esos movimientos son documentados, son gente humilde, que se vivieron y son fácil presa para poder manipularlos, engañarlos, haciéndoles creer que Dios te va a bendecir cuando tú le das dinero. La ofrenda y los diezmos son solo una parte de los ingresos. Hay que tener actividades todo el año, todo el año. Los retiros son otra fuente principal de recursos. En los retiros llegué a mirar que se colectaba más de 120 mil, porque cada quien paga 225. En 2015, Andy Zamora y su hija se enfrascaron en un litigio con acusaciones mutuas. Ella dice que no quería formar parte de los supuestos malos manejos de la iglesia. En un litigio policial, los hijos de Hania quedaron bajo la custodia del pastor. Yo filmé el papel pensando que era para cambiarlos del distrito de Anaheim al distrito de Irvine. Y para autorizar a mi mamá que le pusiera vacunas si le faltaba para que entraran a la escuela. Me engañaron, increíblemente. ¿Por qué? ¿Están mintiendo? La primera firma la dio en el mes de abril. La segunda firma la dio en octubre. ¿Es tan tonta para haber cometido el mismo error dos veces? ¿Por qué cree usted que ha sucedido todo esto? Porque pienso que es una persona muy amargada de ese nojo. ¿Qué ha sido para ti vivir tres años sin ver a tus hijos? Los amo. Los extraño todos. No sé cómo estoy viva. Zamora asegura que el conflicto disminuyó su número de fieles. Insiste en que siempre ha manejado los fondos de la iglesia de manera legal. Los primeros cinco años desde la iglesia independiente fueron muy difíciles. Fue de pobreza, fue de escasez. Yo no me dijeron y le está yendo así por un montón de años y no me dice esto en el negocio. Y se va. ¿A qué se refería con que la iglesia es para negocio? Porque la gente que tiene muy dinero lo mira como un negocio. ¿En algún momento usted ha lucrado con la iglesia, con la fe de los fieles que asisten a su iglesia? ¿Lucrado en qué sentido? ¿De ganar mi salario? ¿De eso se refiere? Porque llevan un salario. Como cualquier persona, la Biblia dice que el obrer es digno de su salario. Muchos de los fieles evangélicos hispanos abandonaron la iglesia católica en rechazo a los escándalos de abusos sexuales y han acudido a nuevos refugios espirituales que para algunos también resultaron decepcionantes. Para más información, vea el especial digital sobre los magnates de Dios en univisionnoticias.com.